¿Qué pasa gente? Este vlog no es un vlog cualquiera En este vlog vamos a hablar un poco de los 100 suscriptores Que sí, ayer, 2 de septiembre, martes, sobre las 3 de la mañana o así Llegamos a la cifra de 100 suscriptores Que la verdad es que no son muchos, ¿no? Pero yo que sé, que nos vean en cada vídeo 100 personas Bueno, y más de 100 personas De verdad que, yo que sé, es una cosa que... Madre mía, y solo 100 Y bueno, antes de empezar a hablar de... Antes de empezar a hablar de los 100 suscriptores Y del especial y todo eso, lo que vamos a hacer Quería dedicar este vídeo a mi chica Que sí, hoy día 4 de septiembre Hacemos 5 meses Y bueno, pues eso Vamos a hablar de los 100 suscriptores Bueno, para empezar Vamos... Va a haber como 3 especiales Si podemos Saben, no son ideas Y están... Están así bien montadas Pero solo falta hacerlo Y algunas cuestan Primero Vamos a hacer un vídeo especial Yo y Dani Por... Por nuestro barrio Que os va a gustar Sí Después 2 Vamos a hacer un pequeño torneo de LOL League of Legends Que veo que... Esto del LOL se está expandiendo Y seguro que se apunta a bastante gente Y el premio Seguramente sea un skin para cada jugador del equipo ganador Que bueno, de eso del torneo de LOL Ya subir un vídeo Y el tercero Vamos a hacer como lo mismo Como un torneo de LOL Pero en Minecraft No de LOL ni nada Sino una... Un torneo por pareja de desafío Estamos creando un server Vamos a intentar que sea para 1.6.2 Pero si no puede ser para eso Será para... Para otra Para la 1.5.2 Y que bueno Que... Bueno, yo quería hablar una cosa Desde este jueves al domingo Me voy a Cádiz Así... Para terminar ya las vacaciones Y intentaré llevarme la cámara Y grabar algo Yo que sé Grabaré a lo mejor algún vlog en el apartamento O me iré a la playa Me llevaré la cámara Y grabaré algo No sé Pero sé que algo habrá Y bueno Creo que ya no hay nada más que decir 100 suscriptores Muchísimas gracias a todos Que... Como siempre os digo Apoyar el vídeo con el típico me gusta Eh... Suscribiros si no lo estáis Compartir el vídeo con todos vuestros amigos Y nada Que aquí me despido Gracias a todos Hasta la próxima ¡Vamos! 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 ¡Vamos!